FUERZA NAVAL FUERZA NAVAL Afuera tiene a Niña Ashley Cerca está Reina Maquiavélica En el cuarto Uchiapé Última de verdad En los 650 FUERZA NAVAL Una cabeza Ahí está insistiendo Niña Ashley FUERZA NAVAL Una cabeza Niña Ashley en el segundo Y se acerca afuera El ejemplar Uchiapé Después queda corriendo Reina Maquiavélica Entrando lo derecho FUERZA NAVAL Niña Ashley en el segundo Afuera Uchiapé Últimos 300 metros Por delante FUERZA NAVAL Dos cuerpos en la buena Segundo Niña Ashley Afuera está Uchiapé 200 metros para FUERZA NAVAL Templada está ya Ya jamás Jamás La van a alcanzar FUERZA NAVAL Gana FUERZA NAVAL Segundo Niña Ashley Después Uchiapé De verdad Y última Reina Maquiavélica A FUERZA NAVAL Gracias.